Esto parece un desafío muy importante para la cultura y el arte argentino, las posibilidades que tiene a futuro son inmensas, por la cantidad de metros cuadrados disponibles para que la gente se pueda expresar, para que la gente pueda recorrer, pueda mirar, no estuve todavía adentro, bueno, estamos adentro de la sala de conciertos, es enorme, me parece muy bello, un concepto arquitectónico muy interesante, y yo creo que tendría que funcionar como un gran centro de arte aplicada, de cultura general, ¿no? Es decir, de tener posibilidades de exposiciones pictóricas, escultóricas, conciertos de cámara, por supuesto, los conciertos sinfónicos de cámara se dan de por sí, pero al mismo tiempo también un lugar como para que los jóvenes y los niños puedan participar también. Da para todo, esto da para todo y para que participe todo el público, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Me pareció impresionante todo porque es la primera vez que vengo a este lugar, me parece que es buenísimo que esto se pueda hacer, que es increíble que acá llevemos a cabo esto que va a ser para todo el público, va a ser gratis, y me gustó mucho, esto es impresionante, la ballena es lo que más me impactó, porque es increíble lo inmenso que es, que todos podamos llegar a esto, que cualquier persona, todos podamos venir acá, tanto los artistas que puedan mostrar lo suyo y la gente que pueda venir a verlo. Eso es algo increíble y lo mejor que nos puede dar este proyecto, la cultura. La verdad que estoy contemplando algo que es magnífico porque se preserva lo histórico del edificio con una concepción extraordinaria de la preservación y del hecho cultural más importante que es el acceso de socializar el conocimiento en un valor agregado de un edificio para todo el pueblo y socializar el conocimiento que es una cosa muy difícil como plástico de lograr y que sea federal, gratuito y no vedado a ninguna clase en una diversidad ese patrimonio cultural que tenemos y con este edificio de valor agregado donde la modernidad y el valor histórico están perfectamente para mí conjugados de una manera totalmente física.